Y aquí, el continuado de plenas de la banda que manda. ¿Cuál es? ¡Capao, wey! Airela la máquina con sus siete vagones y le paro de frente para que me devores. Yo salí pa' Miami, pa' los Nueva York. Ahí viene mi máquina con sus siete vagones. Ahí viene la máquina con sus siete vagones y le paro de frente para que me devores. ¡Qué mala suerte he tenido con todos mis amores! Ahí viene mi máquina con sus siete vagones. ¡Es la máquina! Ahí viene la máquina con sus siete vagones. ¡Qué mala suerte he tenido con sus siete vagones! ¡Co-bo-be-lo-la! ¡Co-bo-be-lo-la! ¡Que José se va! ¡Co-bo-be-lo-be-lo-la! ¡Que se va José! ¡Co-bo-be-lo-be-lo-la! ¡Como ya se fue! Tú me engañabas, tú me metías, pero eso fue hasta ayer Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, que José se fue Oliva, 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 dime dónde tú vas En los medios de raquitismo, en el pericismo, me va a matar Ay, yo me embarco pasando tú, yo me levanto en la madrugada La madama me gritaba, tú eres sabroso y con guapa ya Oliva, 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 dime dónde tú vas En los medios de raquitismo, en el pericismo, me va a matar Ay, chica, yo le hablaba en alemán, químico, moca, mamá Y ella me lo decía en francés, negro, papián, ay, mamá A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí, déjame la paliza Un ratoncito de agua que mamá me pasó a buscar Le hice una pasada, y a la olla fue a parar Después de se hacían reír, como, como si no fuera nada También me agarraste a mí, quería, queriéndome atravesar Yo se lo voy a decir a papá cuando venga de trabajar Porque tú sabes que si tú no le vas a poner a mi papá, él te puede arreglar A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí, déjame la paliza Un ratoncito de agua que mamá me pasó a buscar Le hice una pasada, y a la olla fue a parar Después de se hacían reír, como, como si no fuera nada También me agarraste a mí, quería, queriéndome atravesar Yo se lo voy a decir a papá cuando venga de trabajar Porque tú sabes que si tú no le vas a poner a mi papá, él te puede arreglar a la vez A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá Porque tú me hiciste a mí, déjame la paliza Ay, negrita, negrita Y negrita se me ha ido para otro pueblo Y desde que ya se fue no tengo consuelo La ingrata me ha destrozado mi pobre corazón Y se me ha ido con un negrito que vive en San Antón Canario canta, para olvidar las penas Canta, canario, canta, olvida hasta condena Ay, mañana, 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 bien tempranito voy a embarcarme Quizás en los Nueva York vuelva a encontrarme Malaya sea la ingrata mujer corazón Y malaya sea ese negro que vive en San Antón Canario canta, para olvidar las penas Canta, canario, canta, olvida hasta condena Ay, mañana, mañana, bien tempranito voy a ir a la iglesia Cuando pasó por su casa me llama Diablo Tum 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 Y como no le respondo me dice Erobenbú Marilú Oye, mañana, mañana, bien tempranito voy a ir a la iglesia Besito para ti, Carmela, besito para ti Besito para ti, besito de coconela, canela y a mi Besito para ti, besito para ti Besito de coconela, canela y a mi Sabor a mi Besito para ti, Carmela, besito para ti Besito de coconela, canela y a mi Y venimos a toda plena Que Camagüey es la que manda mami Cuando las mujeres quieren a los hombres Venden cuatro velas y se las ponen por los rincones Compran esos ritmos que se llaman de colecciones Van a la cocina y les hacen sus corazones Cuando las mujeres quieren a los hombres Venden cuatro velas y se las ponen por los rincones Ronden las camisas, los calzoncillos y los pantalones Pobre de los hombres y las comidas se las componen Cuando las mujeres quieren a los hombres Venden cuatro velas y se las ponen por los rincones Termina, termina el vacilón Y todos hemos gozado con el combo Termina, termina el vacilón Y todos hemos gozado con el combo Esto fue el combo grande Camagüey 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 Gracias por ver el video.